Continuamos en Así Todo Televisión para seguir compartiendo la información pertinente de la zona sur del conurbano bonaerense y como siempre en nuestro bloque de informe especial, un tema que toca de cerca a los vecinos, un tema que importa en los barrios, algo que no está alejado de lo que le pasa en el día a día a la gente. Y bueno, hoy con una temática muy particular. Sí, tal cual. Seguramente cuando los televidentes de Así Todo Televisión seguramente ya estarán viviendo las novedades referidas a anuncios económicos que va a hacer el gobierno. El gobierno va a anunciar en horas nada más, en el momento de la grabación de este programa, va a anunciar un congelamiento de tarifas. Perdón, un congelamiento de precios, mejor dicho. De precios de productos, va a poner topes para los precios donde se van a adherir los supermercados. Ya como había en otras épocas, no de controles de precios, se va a anunciar nuevamente volver a los controles de precios. ¿Por qué? Porque la economía aprieta y toca donde más duele, precisamente. Y donde más se siente es en los sectores menos pudientes, que lo están sufriendo, cuestiones de tarifazo y precios de las cosas que prácticamente suben y se van a las nubes sin control alguno. Vale la pena hablar de esto, que el gobierno reconoció un 32% de pobreza, que venía de un 29% y se está especulando con el índice de inflación de marzo. Un 4,5% o hasta un 5%. Solamente estamos hablando de marzo. Son números que preocupan y que dan cuenta precisamente de la economía. Y el informe que vamos a presentar en Así Todo tiene que ver con esto, en cómo impacta en los sectores más vulnerables. Exactamente. Nos acercamos hasta un comedor en la zona de Glew. Almirate Brown. Exactamente. Para que nos cuenten cómo es el día a día, cuántos chicos reciben, de qué manera pueden darles una mano para alimentarse a esos chicos que vienen con carencias desde su familia. Porque como contaba recién Sebastián, no pueden seguir el ritmo a la inflación, a los aumentos, al aumento de las tarifas. Y bueno, es una temática que está golpeando. La gente lo está sintiendo mucho porque cada vez también se acerca más gente. Y porque bueno, en un momento así, en la situación actual que se encuentra en el país, siempre sirve como referencia. ¿Verdad, Seba? Porque la gente también se pone más solidaria cuando ve que estos lugares se empiezan a llenar. Sí, seguro. A ver, estamos hablando de lugares de contención para vecinos y vecinas y por supuesto para los más chicos. Para que siempre, digamos, son personas a las que se les da todos los días un plato de comida. Exactamente. Ya sea un almuerzo, una cena o directamente una merienda. Es muy importante el trabajo que están llevando adelante comedores comunitarios y qué tipo de ayuda, qué tipo de atención se les da desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista solidario, como decías vos. La solidaridad que pese a todo siempre está. Exactamente. Vamos a ver entonces el informe que preparamos para esta semana aquí en Así Todo Televisión de la mano de la compañera Dayana del Valle, que estuvo allí haciendo las gestiones. Y bueno, cuando volvemos del informe, Seba, hacemos el cierre del segundo bloque. ¿Te parece? Bárbaro. Vamos a ver el informe. La política económica del gobierno de Mauricio Macri está impactando fuertemente en nuestra sociedad. Los índices de pobreza se dispararon de forma alarmante, mientras que también aumenta el desempleo. Desde Así Todo quisimos reflejar esta situación viniendo a visitar un comedor comunitario, un lugar que está permanentemente en contacto con los que menos tienen. Queremos reflejar cómo en la región se vive este malestar económico. Nosotros vamos a cumplir dos años el 6 de mayo. Abrimos un 6 de mayo y va a tener dos años. Pero son dos años de todos los días. O sea, 365 días es así. Vos me decías que comenzaron por la necesidad de unos chicos de acá, de la zona del barrio. ¿Cuántos chicos tenías en ese momento y cuántos estás dando de comer ahora? En la semana que abrimos teníamos 30, 30 chicos. Y ahora tenemos anotados 150. Pero lo que asisten todos los días son entre 70, 80 chicos, 50. Depende de la actividad que tengan ellos. Tratamos de recrear también. Que no sea un espacio donde vienen a comer nada más o a tomar la leche. Sino que lo sientan como su casa. Juegan, se divierten. Tratamos de armarle una placita con lo reciclado de las ruedas. Mangueamos pintura también a lo que les sobre. Y le damos, no sé, una vida distinta. El año pasado para la primavera pintamos todo lo que es adentro acá y después dije yo, bueno, voy a pintar el techo. Me subí yo con algunos chicos pintar el techo para que como que quede como un arco iris para ellos. Entonces tratamos también de darle otra vida como que le llame esa atención de ver un lugar que es acorde a ellos, digamos. Porque los chicos son que sueñan, pintan, dibujan, se recrean. Bueno, tratamos de pincelar lo que es la vida de un chico, digamos. Digo, hace un año y medio más o menos que viene todo para abajo. Te piden todos los días leche, todos los días cacao, todos los días lo que es arroz, fideos, en lo que puedas ayudar. La yerba, la yerba de piquete que antes no querían la gente. Hoy en día esa yerba todos los días te piden a pedir. Terrible, a veces te da una gana de llorar, te da pena. Ves que un pibe a las 11 de la noche me pasó el otro día que fue a pedirme un poco de aceite y sal. O sea, es una cosa que vos decís, bueno, yo tampoco digo que tengo tanto, pero trato de, el municipio también nos ayuda con lo que es el tema de la mercadería. Y bueno, trato de distribuir lo que puedo y así. Bien, entonces ahí pasaba el informe que preparamos para esta semana, allí en el centro comunitario, el comedor. Me quedo con algo que nos comentaba una de las señoras que atiende allí en el comedor. La idea no es solamente que vayan los chicos y que tengan el plato de comida o la merienda o la cena, sino que le puedan dejar algo más. Entonces nos contaban cómo ambientaba el lugar, preparaban una placita para que además tengan una contención y puedan también ir a distenderse, a jugar, a pasar un rato más agradable que solamente ir a comer. Porque, digamos, dar un plato de comida es lo primordial, pero hay un montón después de otras cuestiones que también se dan allí en el comedor y que son necesarias como esto que mencionaba, los juegos, la contención, un lugar donde poder pasar la tarde o la mañana, etc. Tal cual, el comedor Santa Rosa de Pie es el que estuvimos allí trabajando con así todo. Y bueno, seguramente a través de nuestras redes sociales vamos a dejar una línea de contacto como para acercarse y hacer algún tipo de donación. Todo es bienvenido, no solamente algún tipo de alimento, sino también libros, ropa. Es decir, son trabajadores comunitarios, son trabajadores barriales, trabajadoras barriales en este caso, que hacen este tipo de actividad, a veces con apoyo, apoyo político o a veces directamente sin apoyo, pero son mamás que están las 24 horas para lo que haga falta. O sea, porque, a ver, uno se imagina, por ejemplo, en época de temporal, ¿no? Se vuela una chapa, se moja el colchón, bueno, están ellas también. Están ellas para asistir y para servir de nexo con organismos municipales o provinciales, en todo caso, para que dé ayudas particulares de lo que pueda llegar a pasar en el barrio. Como, por ejemplo, conseguir algún medicamento, entre otras cosas. Así pasaba entonces el informe que hemos preparado para esta semana aquí en Así Todo Televisión. Lo van a poder revivir claramente, como decía Sebastián, tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales. Y cualquier consulta o cuestión que tengan para comentar, para poder hacer alguna donación, algún tipo de ayuda allí al comedor, la recibiremos y se lo haremos llegar nosotros a ellos. Tal cual. Vamos a ir al corte, Seba. Vamos a ir al corte porque tenemos un montón más de información. Vienen los chicos con el espectáculo. Hubo mucha movida cultural y musical en la región. Si yo te digo Feria del Libro Heavy, ¿qué se te viene a la cabeza? Y gente cantando, revoleando libros, gritando. Algún dragón tirando. Claro. Quilombo, como se dice en el barrio. Sabés que nada que ver. Estuvimos haciendo un informe y la verdad que vale la pena seguirlo porque es como dije. Feria del Libro Heavy. ¿Hay libros que hablan de Heavy Metal? Lo vamos a descubrir entonces en el próximo bloque de Así Todo Televisión cuando vengan Lisa y Marcos para hablar de todo lo que tiene que ver con la música y la cultura en la región. A ustedes les decimos quédense ahí que ya seguimos con más Así Todo TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!